No creo que no, pero hay ciertas huellas que lo delatan a uno. Ay, son épocas lindas. Sí, claro, claro. ¿De qué te acordaste? No, de todo. O sea, y eso que no mencioné los nombres, cuando decía que esa nómina que teníamos, que era constante, pues, era René Higuita, Luis Carlos Pérez, Andrés Escobar, la pareja que realmente dio mucho de qué hablar en el medio, a Chonto Herrera por la derecha, por la izquierda, Gildardo o León Fernando Villa, eran los dos habituales en esa posición. En la mitad, Leonel, Chicho Pérez, Bendito, Alexis García, el gran maestro. Arriba, la Pantera Trelles, JJ Galeano, alternaban Jimmy Arango, el bendito Fajardo. O sea, era un equipo que realmente todo el mundo se lo sabía de memoria. Entonces, lógicamente, el hecho de estar juntos todo el tiempo nos daba para eso, para tener esa sensibilidad con la pelota y transmitíamos eso. Pude haber sido el que abrió las puertas a la región. Ese es un privilegio, un orgullo que me queda en la vida de poder haber sido el primer jugador de la región de Turbo, de haber salido de allá y haber conquistado el mundo. Porque, lógicamente, salir en las condiciones que yo salí y que hemos salido, no muchos, sino todos, porque todos hemos salido de allá en condiciones muy precarias, muy complicadas, donde nuestra salvación ha sido esta, haber llegado a Medellín con un sueño, con una ilusión y después traducirlo a muchas cosas y convertirse o convertirnos en ese referente para las siguientes generaciones. Gracias. Gracias. Gracias.